Tras varios meses de desabasto y encarecimiento, los limones han tenido que ser sustituidos por otras opciones, como el limón mandarina, aunque este no les guste tanto. Según, pero no es lo mismo, puedo comprar el limón que... no es lo mismo que ese limón. ¿Por qué? Porque como que el de mandarina, o sea, como que es un poco más dulce y este tiene otro sabor. Es otro sabor, es otro su sabor. Por ejemplo, el limón mandarina sabe a mandarina y el limón pues es ácido. Al cierre de 2021, el precio del limón había aumentado considerablemente, tanto que muchos se vieron obligados a prescindir de él. Pues sí, está un poco caro. ¿Cómo se quedó? Bueno, no pregunté, pero compré como unos ocho limoncitos, salió 28 o algo así. No, ya tiene tiempo que no comemos limón. Sí, así es. Estamos sustituyendo por el limón mandarina nada más, o el vinagre en caso de comida, pero cuando no, pues en agua no se puede. Según el Instituto Nacional de Estadística, el limón fue el producto de la canasta básica que más encareció en los dos últimos meses, 46,11% en diciembre y 68,77% en enero. Estamos dando ahorita el precio de 40, 45 pesos el kilo. ¿Qué dice la gente? Bueno, algunos sí, me dicen que está muy caro y todo eso, pero ya desde ayer, bueno, estaba otro precio. Y estaba a 50 y entonces vino otro precio hoy y está a 45. ¿Ya va a ir bajando entonces? Es que no tiene precio. Sube y baja. Igual como el tomate. Esto se debe a la poca producción que ha habido en el país, de los cuales más del 50% provienen de los estados de Veracruz y Michoacán. ¿Así se ha mantenido ahorita en estos meses? Sí, estos meses sí. Estos meses sí. Sí, porque está muy descaso, por eso no está dividiendo muy buenas. ¿No tiene jugo? ¿Y qué dice la gente? ¿Trae jugo o no trae jugo? Sí, ese sí. No, es que se mira del limón que está tan bonito, sí, se ve que tiene jugo, pero hay unos que traen puro tiernito a veces, pero es la que no tiene jugo. Es que se mira, pues. Y aunque es uno de los ingredientes primordiales de casi cualquier platillo en México, incluso cumple una función fundamental para algunos remedios, la venta de limón también se ha visto afectada. Está muy poco la venta, sí, está reducido porque está caro. Nada más lo lleva la gente, tres, cuatro limones, para su consumo nada más. ¿Cuánto se va a llevar el limón ahorita? No, está muy caro, está bastante caro, pero pues aunque sea unos dos, tres, nada más para la comida. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.